hola qué tal mi banda bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal no cabe duda que méxico está haciendo bien las cosas ya que es uno de los países con mejor economía superando a españa el día de vamos a ver que español realmente está impresionado con méxico porque lo rebasó en el pbi ya que méxico no solamente es bueno exportación y también tiene tratados con mucha influencia sin más preámbulos escuchamos este español como realmente está impresionado de méxico y no te olvides suscribirte a este tu canal hay que ver lo que está sucediendo por ejemplo en distintos países con el producto interior bruto por ejemplo españa lo que le ha costado recuperar el producto interior bruto que tenía antes no lo ha conseguido todavía y lo que le ha sucedido es el sorpaso de méxico ojo porque españa ha caído a la decimosexta posición en datos de cbr que lo que nos está diciendo es que méxico ahora mismo sería la decimo quinta economía siendo españa la decimosexta ojo al movimiento de sorpaso de méxico con una economía que además va con una fortaleza que no tiene la economía española en estos momentos los datos además apuntan a eeuu como líder pero cada vez con menos distancia respecto de china japón en tercer lugar alemania en cuarto lugar importante por ver de qué manera se va moviendo el foco el centro pues el centro del huracán moviéndose hacia el pacífico en términos económicos hacia unas economías que le van cogiendo cuerpo sobre todo quien falta en esta lista intentando alcanzar el top 3 top 5 con una fuerza importante india a la que se espera ya que empiece a acercarse a presionar a la economía alemana pero ojo con el sorpaso de la economía española por parte de la economía mexicana que no es sólo un tema puntual de que le haya hecho el sorpaso no sólo en la tendencia sino es la visibilidad a medio plazo que tiene una economía mexicana que va a un ritmo muy superior al español y eso que tampoco habían superado el nivel precrisis cómic